Acachi Del fruto del nogal Del límpido arenal El río en su pasar en el sol El valle calchaquí A tu tierra le dejó La magia del verdor Del dulce florecer Y el hombre sabe amar El judo trabajar Y pone en el trigal la fe Y el hombre sabe amar El judo trabajar Y pone en el trigal la fe Cache en el viento El del dolor El antiguo el viejo El del vino añejo El del amor El antiguo el viejo El del vino añejo El del amor El del amor El reloj tiene agua El reloj tiene agua Ah, ¿sabías con el reloj de papi? 1.23 ¿Eh? ¿Puedes tomar con el reloj de papi? ¿Ves? ¿Puedes tomar con el reloj de papi? ¿Qué estás respirando, Ale? ¿Puedes tomar con el reloj de papi? No sabía que podía morir de papi No sabía que podía morir de papi No sabía que podía morir de papi ¿Qué estás respirando, Ale? Se lo pones Un malicioto